¿Qué es la primera cumbre de la Sociedad de la Información? Allá por la cumbre de la Sociedad de la Información, la primer cumbre que fue en Túnez, en el año 2005, logramos poner en el escenario el tema de teletrabajo, cuando todavía la discusión era la brecha digital, donde no se tenían en cuenta temas como género, temas como empleo, solamente se hablaba de tecnología y economía. El teletrabajo fue una forma justamente de poder lograr inclusión sociolaboral para muchas personas necesitadas en la región. ¿Qué es la ley de la Sociedad de la Información? En Argentina no tenemos ley de teletrabajo, con lo cual allá por el 2003 que se formó la Comisión de Teletrabajo, luego la Coordinación y finalmente la Dirección, hemos sacado varios programas, como fueron el PROPET, que fue el primer programa de teletrabajo para el sector privado, teletrabajo para la Administración Pública, teletrabajo para vulnerables, teletrabajo rural, en fin, se han hecho varios programas en un contexto que luego fue siendo más accesible y contó con el protagonismo también de los sindicatos y de las empresas. Hoy el desarrollo es mucho más fácil. El teletrabajo en la Argentina ocupa casi el 10% de los trabajadores. Hay una resolución en materia de seguridad de higiene, que es muy interesante porque de alguna manera contiene los requisitos que una empresa tiene que tener en cuenta y desde usuaria no solamente proponemos el teletrabajo, sino el trabajo conectado remoto que es más amplio e implica no solamente trabajar desde su casa, desde tu casa, sino también hacerlo desde cualquier otro lugar, inclusive una sucursal de la propia empresa. Es muy importante para la región el tener a Colombia como referente en el sentido de poder trazar estadísticas en la región que no hay, poder trabajar en normas que sean internacionales para poder justamente regular todo lo que es el teletrabajo transfronterizo, que cada día es más común, personas que son nacionales de Colombia pero trabajan para empresas en otros lugares del mundo y esto no tiene una regulación jurídica. El poder darle certeza y seguridad jurídica a las empresas, en Argentina no hay casos jurisprudenciales que hayan motivado temas de teletrabajo, no hay accidentes de teletrabajo, o sea, desde el punto de vista jurídico esto es muy bueno. Poder ampliar esta norma que nosotros hemos desarrollado en usuaria de buenas prácticas para que sea también aplicable al resto de los países de la región, de suerte de tener unas buenas prácticas reconocidas a nivel regional, a nivel ILAC y por supuesto trabajar mucho en capacitación. Creo que lo más importante y el desafío que tenemos todos como personas, como instituciones del sector público, del sector privado, como empresas, como organismos, es poder humanizar la tecnología. En la era de la revolución industrial 4.0 y cuando la robótica gana espacio día a día, lejos de asustarnos, lo que tenemos que hacer es entrenarnos, capacitarnos en temas de neuroliderazgo, el poder humanizar esta tecnología para apropiarnos de ella, el poder crear nuevos puestos de trabajo antes que desaparezcan, a través de la tecnología, los puestos que ya existen. ¡Gracias!